Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Levas TR, Dolce Tropea, DG Amortiguadores, La Posta del Tago, Hostal del Mar, Hotel Swing Santa Teresita, Osvaldo Itria e Hijos Seguro, Taller Servicar Sur SRL y La Mía Cita Lanús. La Posta del Mar Terminará el día domingo cuando Independiente reciba a Libertadores de América de Estudiantes. Primero y principal, entendiendo que Monzón va a ser el técnico contra Estudiantes. Eso ya está aclarado, está dicho. Posterior al empate con San Lorenzo, el equipo será dirigido nuevamente por Pedro Monzón. Desde ahí, Independiente tendrá que trabajar toda la semana para, pienso, encontrar la primera victoria de local. Necesaria. Empató con San Lorenzo, hoy segundo del campeonato. Ya vamos a abrir la mesa y lo vamos a charlar con nuestros compañeros. Pero un empate sin mucho de Independiente. Sin mucho juego. Sufriendo en algunos momentos. En algunos momentos buenos, podríamos decir. Pero en definitiva, en el juego estuvo pobre, Independiente y se terminó llevando un punto. E incluso en la transmisión decíamos que podía ser perdido el partido y convenía empatarlo. Bueno, lo discutiremos. Así está plasmada el inicio de semana, el inicio del programa en Ecos del Rojo. Una mesa que la vamos a empezar a abrir. Y yo lo voy a saludar a mi derecha. Estuvo en la labor de vestuarios de Independiente en la zona baja del nuevo gasómetro el día sábado. Guido Columga, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juli? Un abrazo muy grande para todos los chicos acá en la mesa también. Mira, yo no sé si decirte bien o mal ya a esta altura. Y discúlpeme, yo no quiero llamar a la mediocridad, pero incluso hasta un puntazo nos llevamos del Bajo Flores por las circunstancias del partido. Por momentos Independiente la pasó muy mal. Parecía el caer el borde de San Lorenzo. A una que otra contra podemos llegar a destacar por Pandi y Independiente. Luego el juego también, pobre. Pero el tema es que ya van nueve fechas. Te saco el partido contra Bolívar porque no es la vara a medir. Nueve fechas y no demostraste nada, Juli. No sé cómo lo ven ustedes. Completamente. Completamente, sí, sí. Coincido en lo absoluto. A mi izquierda, ¿cómo anda? Darío Gargiulo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, yo después quiero decirles algo. Más cuando sigamos hablando del tema. Agua. Bueno, bien. La deja los puntos suspensivos, Darío. Y saludo también a mi costado a Marcos Monte. Marcos, buenas noches. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Y sí, bueno, un punto que se hace valer porque un partido complicado contra uno de los punteros de la tabla, otro de los cinco grandes con un buen plantel, un entrenador que viene haciendo que el equipo funcione, jugadores que están quizás en el mejor momento de su carrera, algunos como su arquero, sus laterales, y bueno, tienen delanteros que también meten muchos goles y por lo menos Independiente pudo cerrarle largo. Es un punto bien sacado, por lo menos. Pero bueno, casi no se saca. Ahí es donde me quiero detener porque tampoco fue un San Lorenzo que jugó muy bien, no fue quizás el mejor partido del local de San Lorenzo. Independiente, Darío, de alguna manera la termina sacando barata, porque en un momento en la transmisión que hoy seguíamos con Daniel, con Diego, que daba la sensación que Independiente lo podía perder. Y acá creo que está el punto donde hay que considerar si termina siendo bueno o malo el punto. Es un punto, a perder es una cuestión diferente, pero es para el análisis. Como dice acá el compañero Fabián, todo está grabado. Yo lo dije antes del primer partido. Ganar contra Talleres era importante. Como no importa, lo importante era ganar para ir afianzando. Bueno, todo lo que vino después demostró que el equipo no viene bien. Después de tal fecha decíamos vamos a saber para qué estamos y para qué estamos y para paliar en los últimos lugares con este plantel sin jerarquía. A ver, no tenemos jugadores de jerarquía y está claro. Después discutimos todo el resto de cómo llegaron los jugadores, los refuerzos que no son refuerzos, pero yo creo que no tenemos mucho más. Y como decíamos recién con Fabián fuera del aire, estamos a dos puntos del último. Entonces, hoy hay que afianzarse, el técnico es un técnico interino, hay que apoyarlo. Y bueno, que se empiecen a formar. Ustedes recién hablaban de San Lorenzo, tenemos un ejemplo. San Lorenzo hace un año que viene trabajando con este técnico y acomodando todo. No le pidamos a Monzón que en un partido y medio solucione todo, porque los jugadores el plantel es el mismo, a no ser que se nutra de algunos jugadores de las inferiores que él más conoce, pero tampoco le podemos exigir o pedir a los chicos que salven al club. En todo este desorden que tenemos, ¿no? Sí, obviamente, pero bueno, creo que esto se va a empezar a barajar desde los resultados. Tengo, a ver, para charlar bastante, como decíamos con respecto a lo que fue el partido, lo que será la expulsión, no, Guido, de Nico Vallejo, que... Por favor. Bueno, primero un arbitraje polémico, en primera instancia, fue un arbitraje verdaderamente polémico por parte de Ray Hilfer, y posteriormente la baja sensible que tiene Independiente Nicolás Vallejo. Mirá, Juli, nosotros estábamos con Seba y con Darío Figueredo, vemos que en la mitad de cancha, ¿no? Ahí, en la expulsión de Vallejo, cobra falta, para empezar no entendíamos. Luego vemos que revoló una amarilla el andro de Ray Hilfer, dijimos, ¿a quién amonestó? Vemos que sale una roja, dijimos, ha amonestado a Vallejo, está amonestado. Pero escuchamos una cosa, acá no hubo ni falta, no pasó nada. Fue una jugada, un roce, un choque, me parece que incluso termina ganando la pelota lícitamente Vallejo, amonesta, una expulsión recontra rara, que no fue, obviamente, y quería tocar con algo que, hablando de expulsión, de arbitraje, digamos, polémico. La de Giai, que ya estaba amonestado. Al arrancar el segundo tiempo es una falta que llega tarde, barre, a ver, llega de tiempo, barre, termina cometiendo falta. ¿No era para amarilla también? ¿Ustedes estaban ahí? ¿No era para amarilla? Bien, bueno, vamos a presentar, tenemos a alguien para charlar. Estamos con Cristian Poletti, abogado independiente. Hoy salió a la luz la denuncia penal contra Hugo Moyano, contra Pablo Moyano, contra Héctor Maldonado, contra Narco Marco Yese, Gonzalo Verón, contra José Luis Barredo, ex abogado de independiente, y a las autoridades de la empresa OCA por posible fraude de activos administrativos. Así que los saludo al doctor Cristian Poletti para que nos cuente un poco más de detalles y nos ponga un poco más de contexto esta denuncia. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Tengo muy mal retorno. Espero que ustedes me escuchen bien. ¿Es así? Sí, sí, perfecto. A ver si nos escuchan mejor. Ahí mejoró un poquito, sí. Bueno, nosotros hemos... Esto empieza hace unas semanas atrás con el club independiente a través de sus directivos convocándome para estudiar una situación que, a simple vista, a mí me resultaba muy poco novedosa. Mi estudio es un estudio dedicado al derecho penal hace más de 30 años y estas situaciones se han visto en muchas empresas, ¿no? El Código Penal tiene un nombre muy claro que es la administración fraudulenta. Y de eso se trata. Hasta acá estamos hablando de una administración básicamente en perjuicio de los intereses del club y vaya a saber en beneficio de qué intereses. Indudablemente, acá hay mucha tela para cortar, ¿no? No solo el caso de Don, también se da con las circunstancias relacionadas al contrato con OCA. Son los dos temas paradigmáticos más allá de los restantes, ¿no? Que ustedes bien mencionaron al inicio. Pero la verdad es que el caso paradigmático en sí es el de Gonzalo Verón. Fue el gol más caro de la historia de un club argentino mundial, creo, ¿no? Porque dos mil doscientos y pico de millones de pesos que le exigen pagar al club con una sentencia en una sentencia en un tribunal laboral que... Yo creo que si uno estudia las últimas veinte o cincuenta sentencias de ese tribunal, ninguna habrá excedido a los cinco o diez millones de pesos. Y acá, muy sueltos de cuerpo, disponen de un día para el otro en un juicio casi inaudita aparte porque no se contestó la demanda. Eso es tremendo. No se contestó la demanda en el juicio más grande de la historia de un club como independiente, de un club del fútbol argentino. La verdad es que pocas veces he visto lo que estudié yo para llevar adelante esta denuncia, ¿no? Sí, Cristian, entonces, doctor, la cuestión principal a resolver en todo lo que dijimos en todos los nombres sería el caso Verón. ¿Y cómo sería esto en el lapso más corto, en el futuro, en lo que venga en lo inmediato? Le pregunto. ¿Con qué cuestiones tendríamos que ir entendiendo? ¿Tendría que entender el hincha independiente que está escuchando? ¿Cómo va a proseguir esto? Bueno, esto es una hipótesis de trabajo que se le lleva a un tribunal penal. Nosotros lo que vimos en la contratación de Verón, para usar el caso de Verón como ejemplo, ¿no? Porque también tengo que decirle tanto a ustedes como al oyente, hincha independiente o aficionado al fútbol argentino en general, esto ha sido un trabajo jurídico que se hizo para que la justicia investigue. Nosotros lo que le llevamos a la justicia, en este caso la justicia federal, porque entiendo que hay un delito de lavado de dinero, lavado de activos provenientes de ilícitos, sin duda, porque ahí hay incluso conexiones con clubes mexicanos y con entidades que de alguna manera pueden llegar a estar sospechadas por involucrar dinero non santo, la verdad es que estamos hablando de una contratación, primero que nada, absurda. Absurda por los términos, absurda por las condiciones y fundamentalmente absurda por el criterio con que si se incumplía por parte del club, se iba a ejecutar. Estamos hablando de un contrato absolutamente domino, de un contrato que de pesos se ha ido a dólares, pero angustiante para la justicia, sinceramente, estamos hablando de una persona que cobraba, según la sentencia, miren ustedes, disparate, 67 mil dólares por mes. Una locura. ¿Qué club argentino aguanta eso? Y estos jueces de un día para el otro dispusieron el certificado de defunción de independientes, no estamos hablando de otra cosa. Esos tres jueces dispusieron con su firma en esa sentencia el certificado de defunción de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y del fútbol mundial. Con una sentencia que jamás en su vida habían firmado. Producto de un juicio absolutamente absurdo, con una contestación de demanda inexistente por parte de las autoridades del club. Después me van a contar que no se anoticiaron, que fue la pandemia. No, miren, yo les cuento que esto es de todos los días en las administraciones fraudulentas. De todos los días. Esto es una orquestación típica de una administración fraudulenta. Acá hay, como diría mi abuela, hay gato encerrado en esa contratación desde el inicio. Desde el inicio esto está, si ustedes me permiten el término, mal concebido. ¿Y por qué mal concebido? Porque la contratación en sí es un absurdo. Y porque, más allá de ese absurdo, recordemos que estamos hablando de hombres de negocios que tienen muchísima experiencia en este tipo de contratación. Por supuesto. Más allá de ese absurdo, más allá de ese absurdo, el incumplimiento de ese contrato. Y no me quedo con eso nada más. Me quedo con cuando se llevó a tribunales ese contrato, a un tribunal laboral de Avellaneda, que en su vida tuvo un juicio así tan grande, no se contestó la demanda. Un tribunal que dio absolutamente todo, en el 99% de los puntos que pidió el demandante. Yo nunca he visto una cosa así. Muy pocas veces he visto cosas similares y nunca una así. De esta naturaleza. Y que tenga, por supuesto, y esto sí, que el hincha escuche bien, que tenga las consecuencias tremendas que tiene para la institución. Tremendas. Díganme ustedes qué institución argentina, institución privada, institución pública, asociación civil, un club de fútbol o una empresa de primera línea, se aguanta en sus arcas un detrimento de 2.200 millones de pesos de un día para otro. No hay una empresa argentina, ninguna, que aguante una barbaridad así. Cristian, buenas noches, Fabián te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Cómo andás? Escuchame, hay un detalle que no es menor, porque si bien la deuda era en dólar oficial, después no sé qué sentencia o algo en algún punto termina saliendo dólar-MEP. La diferencia es casi el doble, son de 1.100 a 2.200 millones, ¿no? Es toda una barbaridad. 1.100, 500, 800, 2.000, pero digo, ¿de dónde se ampara el tribunal para decir que tomar un dólar-MEP? No, la sentencia está hecha para deteriorar en forma inapelable la cerca de un club atlético independiente. Parece que está firmada a propósito para dejar en estado verdaderamente de defunción al club atlético independiente. Yo no tengo ninguna otra explicación, más allá de que yo no soy un técnico en el derecho laboral, y que yo estoy acá porque mi estudio hace derecho penal hace más de 30 años, o el estudio que yo encabezo, mejor dicho, y verdaderamente me han convocado para eso. Pero me han convocado desde una posición que yo tampoco he visto muchas veces en el fútbol argentino, y no es la primera vez que me involucro en alguna de estas situaciones. La verdad es que es una posición muy valiente de parte de las autoridades. La verdad es que es una posición muy valiente. Vos mencionabas cómo una sentencia usó el doble de un plumazo a la deuda que se venía reclamando. Y yo me pregunto, ¿de qué manera llega esa sentencia a ser sentencia si no es porque no se contestó la demanda? Y no me quedo de esta manera, de ningún modo, en ese caso, que es un caso paradigmático, por supuesto, eso solo puede fundir al club. Me voy también al caso de Oca, me voy al caso de Marsellese, me voy al caso de Domínguez, me voy a todos los casos que hemos redactado y que hemos relatado en la sentencia, por Dios, en la denuncia que llevamos a la justicia federal. Y hablo de la justicia federal porque hablo de ese juicio, Verón, y hablo de una infinidad de millones de dólares que indudablemente pertenecen a algún recorrido non santo, a alguna cuestión oscura relacionada seguramente al lavado de activos provenientes vaya a saber de qué delito. Entonces yo no puedo hacer la vista gorda a esta circunstancia y lo tengo que llevar a la investigación federal. Lo tengo que llevar al juzgado federal para que el juzgado federal me dé una respuesta investigativa. Me preguntaban hace rato las inquietudes de los oyentes, de aquellos que siguen el club, de los aficionados, de los hinchas, del socio que se conmueven por todas estas cuestiones. Y yo les digo, yo no me meto a opinar de Moyano, de Doman, yo soy un técnico y fui convocado acá por técnico. La verdad es que esto es inaudito. Esto es de manual una administración fraudulenta. De manual. Es lo que se enseña, lo que enseñamos en la facultad, que es el 173, inciso séptimo del Código Penal. Eso es el delito de administración fraudulenta. Acá alguien con un patrimonio ajeno lo llevó, lo manipuló, lo administró, hizo de él lo que quiso, no lo cuidó. E incluso, entiendo yo, de manera oscura, de manera que la justicia tiene que investigar, lo ha dilapidado. Porque no hablamos de otra cosa. Hablamos de la dilapidación del patrimonio de una de las instituciones de fútbol más antigua del país y con más logros que tiene nuestro fútbol. Es una barbaridad lo que ha pasado acá. Y yo los invito, no puedo dar mucho detalle porque todavía no tenemos una causa erradicada en el juzgado. Esto se ha llevado a sorteo y va a ir a la justicia federal. Y esto tiene que ser ratificado y tiene que ser tomado por un fiscal federal. Y avancen y se debe avanzar en la investigación. Por eso no puedo dar más detalles. Pero la verdad es que ustedes se cuentan con todos los datos que tenemos nosotros. Y esos son los datos que la Comisión Directiva del Club Atlético Independiente, con no solo sabiduría, sino con una prestanza, con una condición, yo les digo hasta valerosa, ha llevado esto en reunión de Comisión Directiva y ha facultado al presidente Doman para llevar adelante esta denuncia, cosa que yo he suscrito desde lo técnico y celebro desde lo personal. Bien, doctor, la verdad, algo que creo que lo que necesitamos nosotros también como periodistas y para llevarle al socio independiente es por lo menos esa tranquilidad de que en algún momento algo se puede llegar a resolver y se haga justicia, que creo que es para lo que está esto. ¿Usted cree que va a ser así? Yo, la verdad, después de tantos años de abogado, aún creo en la justicia de los hombres. Por supuesto que sí en la justicia divina y más en esta época de Pascua. Pero la realidad es que yo creo aún en la justicia de los hombres. Estoy convencido que la hipótesis de trabajo, es decir, la hipótesis de investigación de varios delitos y súper evidentes. Ustedes me dirán, pero es fácil de probar. Y yo les digo, estamos hablando de un delito documentado. Los invito a leer ese convenio. Por Dios. Las barbaridades que se han firmado para el gol más caro de la historia del fútbol mundial. ¿Están las pruebas? Un gol. Un gol. 67.000 dólares por mes. Increíble. 2.200 millones de pesos de sentencia. Por supuesto que yo estoy hablando con el diario de lunes, ustedes, o la comisión de aquel momento, habrán pensado en este jugador y demás, pero jamás pudo alguien haber obligado al club de la manera que se lo obligó, de la manera absurda que se lo obligó. Y luego de esa cuestión absurda, desaprensiva, falta de toda presteza y diligencia para llevar adelante el patrimonio de una institución como independiente, no se contestó la demanda. No se contestó la demanda, eso es inaudito. No se fue a ratificar, no se fue a cobrar la plata más de 2 millones de dólares de las camisetas de OCA. Ahora, ¿se vendió por la mitad de lo que se pagó poco tiempo atrás un jugador? No, no, las cosas que yo he visto son de manual, de manual. Por eso celebro que la comisión directiva y el presidente en sí, haya tenido el valor de llevar adelante esto. Esto no tiene que ver con Moyano personalmente, con Pablo, con Hugo, con Javier de Maldonado, esto no tiene que ver con ninguno de ellos como personas, por Dios. Esto tiene que ver con ellos como dirigentes de una institución que ha sido mal manejada y manejada, entendemos, de manera próclica. De eso se trata. Y también, perdón, no me quiero olvidar, de tres jueces sentenciantes que han dictado la certificación de defunción, el certificado de defunción del club como independiente. El día para hoy una sentencia de 2.200 y pico de millones de dólares de pesos. Cristian, ¿cómo estás? Marcos Montete habla. Te quería preguntar algo. Hola, Marcos. Con respecto a todo esto, toda la causa con el tema de Verón, con el tema de Boyano, con todas las deudas que viene juntando el club atlético independiente. Es un número bastante alto, como venís diciendo, es un acta de defunción. Pero esto, ¿cómo se podría resolver o qué consecuencia podría llegar a tener? Y también, ¿cuándo sería todo esto? Porque es algo que está en el aire y no hay una fecha exacta de la deuda, que cuándo se tenga que pagar o cómo se pudiera resolver o qué es lo que podría suceder próximamente. No, miren, yo quiero que el hincha independiente entienda bien. Esto es una deuda que no se puede pagar, pero no es que no se puede pagar por una cuestión económica. Esto es una deuda que no se puede pagar porque proviene de un delito. Lo hice y llanamente. A mí que no venga ningún juez laboral a decirme qué es lo que tiene que pagar el club, porque esto lo tiene que decidir un juez penal, un juez federal. Esto es un delito. Nosotros lo llevamos para que la justicia federal lo investigue como delito y que vaya dándole a cada uno lo suyo. Y me refiero a cada uno de los suyos responsabilidades. Responsabilidades penales igual penas, sanciones. Y acá tiene que ir gente presa. Acá tiene que ver gente que sufra las consecuencias de esto. ¿Y cómo se resolvería? Si es que hay gente que va presa, la deuda en sí, ¿cómo se cancelaría? ¿O qué resolución tendría? ¿O en la contraparte? ¿Qué consecuencia? Nosotros estamos convencidos de que es una deuda espuria, es una deuda falsa, una deuda proveniente de un ilícito. El club no puede afrontar una deuda proveniente de un ilícito. Esto es un ilícito desde el inicio. Cuando ustedes estudian, como estudié yo en estas semanas, la contratación Verón, ustedes se tienen que dar cuenta como me di cuenta yo, como se dio cuenta cualquiera de mis alumnos del primer o segundo año de la facultad, usando nada más que el sentido común, estos estaban preparando algo. Y acá hay algo encerrado. Esto está preparándose algo. Esto no puede ser una contratación normal. Y si uno sigue el deber de los acontecimientos en el tema Verón, y estoy hablando del tema Verón como paradigmático, hay cuatro o cinco más, se da cuenta que esto no podía terminar bien nunca. Si a eso le sumo la no contestación de demanda, y el tribunal, que las últimas 20 sentencias deben haber sido de 5 millones de mandos, y está dándole 2.200 millones de pesos a ellos, bueno, es un combo perfecto, es la tormenta perfecta para una economía como la de Independiente, que por supuesto no la va a sufrir, porque hablamos de un ilícito, y los ilícitos no generan ni uno. Cristian, te pregunto, porque hablamos del caso Verón, pero en más de nueve años, la comisión de electiva anterior, por decirte bajo, entre 60 y 70 jugadores han contratado, y técnicos, digo, en todas equivocar, esta es la más alevosa, en todas hay equivocaciones, ¿se entiende a dónde voy? Digo, esto se organizó, se armó, esto salió, un descuido de alguien que dijo, no, no vamos a presentarnos, recibieron la carta, alguien pasó de MEP a dólar oficial, de óleo oficial a MEP, digamos, porque algunas cosas se mezclan, digamos, tantas contrataciones, y esta sola que sea tan rimbombante, digo, ¿puede haber una equivocación? Bueno, yo no escuché la voz de los imputados todavía, yo celebro como es el proceso penal, que es un proceso que escucha a todos los involucrados, pero desde mi óptica, acá no hay ninguna equivocación válida, acá estamos hablando de gente con mucha experiencia, experiencia de vida, experiencia de negocio, de llevar a hablar de instituciones millonarias, no, acá no estamos hablando de nada de eso, esto no es un tema de negligencia, fue adrede, dice usted, no, que no se equivoque el hincha, esto no es un tema de no haber recibido una notificación en la época de pandemia, y que me estafó el cartero, y todo eso, estamos hablando del juicio más grande del dependiente, yo, todo el mundo estaba al tanto de eso, y más lo que estamos en esto, Cristian, no, no, acá no se dejen engañar, acá estamos hablando de cosas que hechas, de cosas hechas, sin lugar a dudas, lo va a tener que determinar la justicia, pero nosotros pensamos que son cosas hechas a propósito, por supuesto. Doctor, ¿cómo le va? Un saludo muy grande, Guido Colunga le habla, ¿cómo anda? Hola Guido, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te va? Mirá, mi pregunta venía por el lado, referido al caso Verón, que obviamente es un disparate pagar ese precio, mi pregunta venía por el lado de cuánto debería, o tendría que ser el valor real de la demanda, o incluso hasta cuándo se podría llegar a bajar el valor de lo que tendrían que pagar independientes, realmente. Mirá, yo la verdad, yo no quiero opinar de eso, porque hay abogados que saben muchísimo del tema, y están trabajando en esos temas, abogados del club, que son especialistas, a mí me han convocado, porque en el estudio se dedica al derecho penal, nosotros hacemos con mi guía, muchas administraciones fraudulentas, sabemos de estos temas, y por eso el presidente Dóman y la comisión directiva me ha llamado para orquestar un poco el grupo de trabajo que ha llevado adelante esta denuncia, y que pretende, por supuesto, que la justicia federal la sanciona a los responsables, ¿no? Yo, sinceramente, no sé cuál debería ser la deuda para pagarle a Verón. Lo que sí tengo que decir, y en esto seguramente no me equivoco, es que estamos frente a un ilícito, que todo ese negocio está, de alguna manera, contaminado por una actitud individual. Entonces, yo creo que el club no debe nada de eso, pero no un millón de pesos, ninguno, directamente. De los 2.200, yo no pagaría ninguno de todos esos, pero no soy yo el que lo tengo que decir, ¿no? Ese es el juez federal, el que va a tener que decirle, mire, tráiganme esa sentencia que la voy a estudiar. Y yo les advierto que yo la he estudiado, esta es una sentencia para mirar, no me digo con luto, para mirar en detalle, simplemente mirándola en detalle, uno se da cuenta que ahí hay algo raro. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo al aire en Ecos del Rojo, así que, bueno, esperamos lo mejor para Independiente y que se resuelva con la máxima transparencia posible. Buenas noches, doctor. Gracias. A disposición de ustedes y del ING, adiós. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pasó por el aire de Ecos del Rojo, Cristian Poletti, el abogado de Independiente, esclareciendo todo, o poniendo más en detalle todo lo sucedido. Tanda, y volvemos con más Ecos del Rojo. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar, lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, puedes acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. DG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y nacionales. Teléfono 1151-7962-95 o seguinos por Instagram, arrobaamortiguadoresdg. Dolce Tropea. Los mejores helados y la mejor atención. Atendemos heladerías y restauran. Haga su pedido al 3-528-0980. Dolce Tropea. Y se te hace agua la boca. Electrocred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio, empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 1159-1947-09 o en www.electrocred.com.ar Grasecol es una empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías en capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Llámanos al 155-021-3694. Vení a la costa. Vení a Santa Teresita. Vení al Hotel Swing. La mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 306, Santa Teresita. Teléfono 1144-21-1947. La Mía Cita, Planú, discoteca y club nocturno para mayores de 25 años. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2992. La Posta del Tavo, hotelería de Campo y Cabañas, Ruta 210, kilómetro 62 y medio, Branser. 1150-53-6630. Levas TR, Levas estándar y de competición. Trabajo con garantía. Santo Tomé 4233. Teléfono 4-567-8705. Seguinos por Instagram, arrobaslevas-tr. Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. Consultas al 1150-53-6630. Osvaldo Itria Eijos. Productores, asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Hipólito Yrigoyen, 5472 remedios de escalada. Pelme. Con más de 60 años de trayectoria, trabajamos para toda clase de industria, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Almeida 2636, San Martín. 4-759-2383. Taller Ceruricar Sur SRL. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. De RUX 1555, Rafael Calzada. Llamanos al 4-236-1648. O 4-291-2016. Volvemos al aire. Estamos en Ecos del Rojo. Bueno, pasó la nota con Cristian, el doctor abogado de Independiente. Algunas cosas que te haya dejado Darío, lo que hablamos. Igual le informamos, ya hablé con nuestro pedador de video, Mariano. Termina el programa y ya vamos a tener toda la nota subida en exclusiva para el que la quiera escuchar de vuelta. Pero, ¿qué opinás que te dejó Darío? Y mi opinión, ¿eh? Sí, sí. A mí todas estas cosas me asustan porque son todas muy largas. Al momento que está viviendo Independiente no va a resolver nada con todo esto. Estos juicios son largos. Y no ningún club y que haya habido alguna comisión juzgada, lamentablemente, ¿no? Sí, Guido. Tengo casi la misma sensación que Darío. Me da mucho miedo este juicio en qué puede llegar a terminar, ¿no? Más que nada con el esto de rematar instalaciones. No quiero ser muy, ¿no? Adelantarme ya, pero con el tema de rematar, la rematación, rematación de instalaciones y demás. Tengo miedo por ese lado, ¿no? También del embargo y todo lo que se viene hablando de años anteriores. ¿Fabi? Varias cosas dejó. No, sí, no, a mí, qué sé yo, no me queda claro, es mucho de golpe. Seguramente Cristian saldrá por algunos otros medios aclarando un poco el panorama. No, a mí no me queda claro para nada. Porque, no, no, primero, ¿por qué pasó de dólar oficial a MEP? Digo, ahí tiene que ver un juzgado, alguien que no tiene nada que ver, la gestión anterior o sí. Por eso le pregunté para ver si se sabía ese tema, porque no es un detalle menor. Pasa de un dólar a doscientos a uno de cuatrocientos. Entonces, de dos mil cien a mil cien. Son mil millones menos. Que todo es mucho. Cuando no tenés plata, todo es mucho. Pero me parece que a mí no me quedó claro. No me quedó claro, pero bueno, fue una nota rápida. Pero yo creo que se va a ir aclarando el panorama. Bueno, sí, antes de cambiar de tema, Marcos. Yo creo que el doctor aclaró lo que podía aclarar y puso su idea sobre la mesa, sobre lo que él cree o quiere que se resuelva de cierta manera. Como decía, si es que es un fraude, si es que es una operación fraudulenta, no se pagaría. Quizás se termina resolviendo que se paga menos. O quizás se termina resolviendo que se pagan los dos mil doscientos millones. Eso todavía no lo sabemos. Lo va a determinar la justicia, probablemente. No creo que haya acuerdo, tampoco. Y otra cosa que a mí no me quedó claro es cuándo se va a resolver todo esto. Los juicios son largos, pero ¿qué tan largo va a ser? Porque también el hincha está pensando... Está impaciente por eso. Buena pregunta, Marcos. Porque imagínate, vamos a suponer que esto se encara y decir... Bueno, es un juicio que la verdad va a avanzar, pero va a tardar cinco años y creemos, por todas las pruebas que tenemos, que la comisión directiva anterior o parte, que se le hacen a tres personas, Pablo y Hugo Moyano y Yoyo Maldonado, van a ser culpables. A todo esto se resuelve que tenés que poner los dos mil doscientos millones en el primero del año del veinticuatro. No te dan los tiempos. ¿Cómo? Porque aparte, digo, dentro de cuatro años, esta acción fraudulenta va a determinar que sí. Tendrá aquí presos. ¿Qué haces? ¿Le inhibís a las tres personas que le hiciste juicio por dos mil millones? Entonces, digo, hay algo que, como dijiste vos, Marcos, es inmediato, que es cuando esto va a salir a la luz. Y lo dice, por favor, que no rematen nada, y yo los entiendo. Y por el otro lado es el juicio. Es un juicio que va a tardar, como todos los juicios que tardan, mucho, que van a aparecer las pruebas del otro lado, seguramente, pondrán otros abogados. Encima, cuando estén muy luchados, mucho. Claro, digo, pero y todo esto dentro de dos meses, dicen, en sesenta y cinco días, se tiene que poner, bajó del MEP al oficial, mil cien millones. Hay que ponerlo también. Hay que ponerla. Sí. ¿Y el juicio? No, vamos a quedar tranquilos que va muy bien. Sí, pero en el lapso de los hipotéticos cinco años, uno o menos o más que dura el juicio, van a seguir pasando cosas, y Independiente tendrá que resolver estas cuestiones hasta que se le resuelva el inconveniente del juicio. Claro, pero lo principal, lo que dice Marcos, es pagar quizás, tal vez a lo mejor, mucho antes que el juicio termine. Y que en verdad, cuando el juicio termine, van a decir que fueron estas tres responsables, estas tres personas fueron responsables de un acto fraudulento, pero que en verdad, ¿qué haces? Irán presos. ¿Recuperarás la plata? Yo no veo que nada de eso suceda. Bueno, tema que vamos obviamente a seguir tocando y a seguir desarrollando a lo largo que la causa vaya empezando realmente, y ahí sí pueda comenzar a avanzar. Mientras tanto, le comentamos a la gente que tenemos un sorteo de la camiseta independiente. Administración fraudulenta. Sí. Delito contra la propiedad que se concreta cuando una persona a cargo del manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecunarios, ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, o causar daño. ¿Qué enjuiciamos? ¿Alguien por causar daño? ¿Qué pena es causar daño? ¿Viola sus derechos y perjudica los intereses confiados u obliga al titular de? Porque la verdad que a veces uno habla de los títulos y en verdad, a veces, bueno, llevar algo tan técnico, judicial, a la gente que nos está escuchando, y mismo nosotros, que para nada tenemos que ver con todo esto, ni en la cercanía, se nos hace más, se nos hace complicado, por eso, a medida que vayan pasando, seguramente, algunas de las personas o periodistas vayan llevando esto a un terreno... Más terrenal para nosotros, justamente. Más terrenal, claro, ¿viste? Y yo sé que Cristian seguramente se adecua a las circunstancias de la televisión o de la radio para que podamos entenderlo. Completamente. Así que, bueno, es todo en incertidumbre lo que pueda suceder, pero como decíamos, lo vamos a seguir tratando en Ecos del Rojo. Lo que decíamos, tenemos para la gente un sorteo de la camiseta independiente en los que se quedaron... No, 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 nada, el sorteo, usted sabe que el sorteo lo tengo allá arriba, ¿eh? Sí, sí, por eso vamos a decirlo... Parece saico usted, ¿eh? Lo deja para lo último siempre. Tengamos al doctor. Decíamos, pueden participar mandando un mensaje de WhatsApp con nombre, apellido, y los últimos tres números del DNI al número 11-39-27-14-14. Los que nos están viendo en YouTube lo ven en pantalla. El sorteo es esa misma, la blanca, la alternativa de independiente. Puede ser tuya, mandando un WhatsApp al 11-39-27-14-14. Nombre, apellido, los últimos tres del DNI, y estás participando del sorteo por la camiseta independiente. Se sortearía el viernes 14 de abril, en vivo, va a estar Seba Saico, Diego Rico, y Dani Martínez entrega la camiseta, me comentaron. Así que... Bueno, ponele, entre comillas. ¿Puedo decir algo antes de cerrar el tema de recién? Sí, sí. Estaba viendo, y era algo que no tenía muy claro, y es algo que tampoco es muy claro, pero a partir de los 70 años, podés llegar a, si es que vas preso, podés llegar a pedir una prisión domiciliaria también. Es así. Y bueno, tienen más de 70 años. Claro, lo que menos le importa a la mente es... Bastante más de 70 años. Lo que menos le importa a la mente es la prisión. Independiente le importa el dinero. Claro. A Independiente no le cambia nada que Mochano vaya preso. Aparte, algunas cosas en ruido. ¿Qué me hace ruido? A ver, ¿ustedes qué opinarían? ¿Nombramos al señor Pablo Mochano? ¿Vicepresidente? Sí. Nunca firmó ninguna contratación. Eso es una prueba. No, no. Es una prueba que estás... Que dice que tiene. Que seas un juicio a una persona... Que nunca firmó nada. Que nunca firmó nada. Claro. Como vicepresidente. Es presidente, tesorero y... Ah, bueno. Presidente, tesorero y lo que era yo, yo, Maldonado. Secretario general. Secretario general. Esas tres personas tienen firma. Está en la denuncia involucrado Pablo Mochano. Sí. Y nunca firmó. Lo que dice el doctor es que... Por eso hay pruebas. Y hay algo que nosotros, obviamente... Nosotros hablo de la mayoría, del público, no sabemos. No, no. Está bien. Pero lo que sí sabemos es que Pablo Mochano nunca firma porque es vicepresidente. No puede un vicepresidente firmar. Sí. No tiene firma. Lo que quiero decirte es que... Cómo se le arma... Bueno, son todas cosas que van quedando... Que son técnicas. Judiciales. Que habrán visto. Pablo Mochano, aparte del apellido, de una persona que... Digo, si está el tesorero de esos años, que sí tuvo firma. Qué raro que no esté en la denuncia. Que sea Pablo Mochano, Hugo Mochano y Yoyo Maldonado. Quizás tiene que ver también con quienes hicieron los tratos con los jugadores o con las situaciones en las que se debe plata. Quizás tiene que ver el vicepresidente... Si hablamos lo de Verón, cuando vos cerrás un contrato, tienen que firmar esas tres personas. No firma Pablo Mochano. No. O sea, Pablo Mochano, no lo conozco, qué sé yo. Digo, porque si hubiese puesto a un vicepresidente, Pedrito Rico, diría, che, Pedrito Rico, ¿por qué está acá? Si es vicepresidente. Me causa algo, bueno, qué sé yo. Cuestiones a resolver. Así que, como veníamos diciendo, todo va a ser tratado y vamos a ir tratando de entendiendo y analizando para la mayor transparencia, ¿no? Para el socio independiente, que es lo que nos incumbe. Decíamos, el sorteo entonces es el 14 de abril, me dijo... Viernes 14 de abril. Perfecto, así que... Y ya tenemos... ¿Qué tenemos? A ver, adelánteme algo. ¿Puede? Si puede. Si podría decir algo, sí, lo digo, pero es fuerte. No, tenemos otra camiseta y tengo una gorra también firmada por alguien muy especial. ¡Firmada! Segundo y tercer, y decimos que los que ya están en el WhatsApp anotados van a intervenir automáticamente en el segundo sorteo. Entonces le informamos a los oyentes que tienen doble chance. Sí, que tienen doble chance. Exactamente, ya están automáticamente en el WhatsApp del programa. Por la alternativa blanca y ya pueden participar en este sorteo, les habilita a participar en el sorteo que viene. Que viene con firma incluida, me acaba de dar la primicia Fabián Torres, el productor de Codel Rojo. No puede decir la foto de la firma. ¿No puede decir quién es? No. ¿Quién es mucho, Columbo? ¿Una sorpresa? ¿Una sorpresa? Porque aparte no es para usted. Ah, bueno. Usted es parte del staff, por Dios. ¿Y para usted se quiere quedar con los premios? Ahora le mando un mensaje. Mire que vino su padre acá, ¿eh? Por favor nos lo haga quedar mal. Le mandamos un saludo, sí. Honre el apellido, no sé si quiere manotear la gorra. Bueno, así que ahí está en pantalla, ya pueden saber. Guido, domingo 2 de la tarde. Exactamente, domingo 2 de la tarde frente a estudiantes. Vamos a tener que madrugar, muchachos, nada de salir el sábado. Eh, pero empieza a las 2, me dice madrugar. Empieza a las 2 de la tarde. Él está acostumbrado a eso. Pero, como digamos que acá hay una edad, sacando a mí a Darío, hay una edad de 20 moneditas. Muchachos. Darío, a las 7 de la mañana, 2 de la tarde, es nada, es hipertensivo. A mí me suena que diga madrugar. Se vendió solo. Seguramente arrancaremos 13 horas, o sea, hay que estar a 11 de la mañana. A 11 de la mañana a la cancha, a eso me refería, muchachos, por favor. Ah, perdón. Claro. Con la baja importante. Las 11 de la madrugada. Con la baja importante de Nicolás Vallejo, ¿no? Lo veníamos remarcando antes. Expulsión rara, ¿no? De Nicolás Vallejo. Sí, polémica, polémica. Polémica, bueno, no fue expulsión, lo podemos decir tranquilamente, no fue expulsión. La segunda amarilla no fue tal. Yo no coincido igual. Bueno, se quiere pelear. Lo escuchamos, a ver. No, no, lo escuchamos, lo escuchamos ahora. No, lo pisa Vallejo. Y lo pisa fuerte. Igual la polémica no es más por el pisotón, sino es por que no expulsaron a G.I. Ahí, desde ahí nací creo que la polémica. Sí, igual también había que echarlo a G.I., pero igual una cosa no quita la otra. Pero para mí es muy involuntario. No digo que ninguno busque el contacto del otro, pero es acción de juego. Lo pisa apenas, es más. Vallejo lo pisa apenas. No sé si siquiera falta. A mí no me parece, por lo menos para bonestar. No sé cómo lo van ustedes. En el primer tiempo hubo un penal en contra de ellos que no lo cobraron. Otra vez el mismo jugador nuestro, inocente, agarró una remera en el área. ¿Cuál, cuál? ¿Me remarcaron la jugada? No me acuerdo, por favor. Si te la acordás, obvio, ¿no? Creo que es tiro libre o córner y Barcia. De un córner, sí, sí, tenés razón. Así que son malos los que me refugio. Y Barcia también jugó gratis, ¿eh? Sí, no lo echaron. Barcia sí, lo amonestaron. Luego hizo dos infracciones tontas. Seguidas. Lo advirtieron dos veces a Barcia, ya amonestado. Falta de tranquilidad, inocencia. O sea, tenemos jugadores que son con baja jerarquía y falta o inocencia por falta de experiencia. O sea, tenemos jugadores muy jóvenes con... El chico Vallejo viene cometiendo errores de inocente. Falta de experiencia. Y Barcia lo mismo. Entonces, no va a ser fácil. Los primeros partidos con estos chicos, volvemos a lo de mismo. ¿Para qué está Independiente? Y lo iremos viendo con los partidos. No le pidamos a los técnicos magia. No tenemos un plantel de jerarquía para pedir mucho más. Aparte, Darío, Barcia con el agregado de que en defensa es casi uno menos. Yo en ataque, a mí me gusta, para mí es versátil. Tiene dinámica ahora para bajar. Constantemente le hacen el 2-1 a Baez. Uno a veces a Baez lo critica por la marca, pero le hacen el 2-1 y el que lo tiene que ayudar no baja. Yo al revés, ahí no pienso lo mismo. Yo tampoco. A mí me parece que es el que más lo defiende. Lo que pasa es que Baez no es 4, es 2. Claro, claro. A mí Barcia me encantó el día que tuvo que jugar de 4 contra Barracas. Para mí, metió un gol al principio del partido, que tampoco es que definió muy bien, pero bueno, es un gol. Y después, estando lastimado, de 4 jugó perfecto arriba y abajo. Ahora, estudiante juega por Copa mañana o pasado. En la semana juega. No sé, el rival juega por Copa, pero no sé si va a poner suplente de todas formas este domingo. Viene levantada, viene de golear 3-0 en el fin de semana. No sé si tiene un plantel tan importante como para darse el lujo de jugar con dos equipos. No, aparte en la tabla no viene bien. No venía tan bien, o por lo menos como se espera, que es estudiante, juega libertadores. Pero tengo entendido que hay 4 jugadores titulares que están lesionados. Y bueno, te decía, Juli, el tema de la baja de Nicolás Vallejo. Uno cree que, a ver, de reemplazante natural va a entrar el Chaco Martínez, porque tenemos lesionados como lo son el Chira Márquez, Pozo, que no van a volver a jugar hasta fin de año. Sí, pobre Pozo. Se cree que, bueno, imaginamos nosotros que va a jugar el Chaco Martínez. Y el Tom Costa. A ir Tom Costa también, pero no sé si para esta semana va a estar. O por ahí no sé si lo arriesgan. Yo creo que lo van a guardar para la Contra Racing. Porque esté el 100% contra Racing, que sería la otra semana. Recordemos que en el ambiente juega también en 3 semanas, fin de la central, por la liga. Yo creo que lo van a guardar, pero insistimos. Me parece que reemplazante natural va a ser el Brian del Chaco Martínez. Sí, el miércoles juega estudiante, es 19 horas, tiene que viajar porque juega contra Oriente Petrolero. En la altura. Así que, a ver, bueno, podríamos pensar también lo mismo de San Lorenzo que juega mañana. Se decía a ver qué iba a poner, puso todo San Lorenzo, que tampoco, como bien le dijo Fer, no tiene mucho. Aparte viene peleando la punta San Lorenzo. Está bien, Juli, pero no es lo mismo que ya arrancaste a jugar. Arrancar cansado, sí. Ya arrancaron jugando. Bueno, ahora nosotros lo vamos a agarrar. Si vienen los titulares, cansado del viaje, la altura, deberíamos tener un plus. Hoy le di tarea para el hogar acá al amigo y la hizo. ¿Cuál fue esa tarea? Mi amigo Gabriel de Los Santos, perdón, que me ha pedido por favor saber algo que está bueno que lo digan. Sí, porque Juli, vemos que Independiente juega, siempre tiene un expulsado. Decimos, ¿cómo? Siempre le expulsan uno, Independiente. No he encargado de tarea para casa, no a ver la totalidad de las faltas en cuanto a cantidad, sino los amonestados y los expulsados. Independiente es uno lo que... ¿Cómo viene el campeonato? Mal. Viene en la tabla de arriba, pero de la mala, gente, justo. En cuanto a amonestados, creo que es el cuarto más amonestado en cuanto a equipo, por supuesto, de toda la liga, con 26 amonestados. El más amonestado se ha visto en Costa con 3. Y en cuanto a expulsiones, sí, es puntero, con 5 expulsiones. Te las repaso, primera fecha Marcones, segunda fecha Ostachuk, quinta fecha Lazo con Banfield, sexta última fecha Roja directa Barreto y la última Nicolás Vallejo frente a San Lorenzo. Es el primero en cuanto a Rojas, es más, el segundo creo que tiene 3, que es Lanús. En 9 fechas. Exactamente, 9 fechas es un promedio altísimo. Sí, totalmente. Es un promedio altísimo. Para mí la de Lazo no era roja, pero igual te deja con 4 y te deja puntero igual. Totalmente, sí. Eso algo explica lo difícil que está en cuanto al juego, lo futbolístico de Independiente. Y en algunas, bueno, más polémicas que otras, como discutíamos recién la de San Lorenzo. Acá Cristian Alejandro, en el chat de Ecos del Rojo, que los invitamos a que dejen sus mensajes. Saludos. Nos pregunta el Chaco Martínez, con signo de pregunta, ¿por qué no Rambert? Tengo una información de Rambert. A ver, vamos con eso. Que lo estuvieron probando estas últimas semanas en algunos entrenamientos, a él y al Chico Ortiz. Sí, yo estuve en uno. Pero se terminó definiendo por Cazares. Claro, esa era la duda contra Bolívar, que estaba entre Cazares y el Chico Rambert de entrada. Cazares tampoco hace mucho. A mí en lo personal, en lo futurístico, no me termina de convencer. ¿Por qué no probar otra alternativa, Darío? Cazares es el único que tiene buen pie. Lo que pasa es que... ¿Con el buen pie le alcanza? No, a ver. Estamos en el Libertadores nosotros. Sabemos que cada vez que la toca a Cazares, el murmullo que levanta. Hace rato yo no lo veía en el Libertadores. Incluso la previa, Julio, cuando lo nombra por el videomarcador. Es que hoy con tan poquito alganza para meterte en el equipo. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Yo se los dije el primer partido. Cuando ganamos en Córdoba, yo quería ver a toda esta gente nueva que va a la cancha. ¿Cuántos los van a apoyar estos chicos, no? Y a los viejos que también, no? Yo voy a la platea y me amargo porque a los 10 minutos lo están puteando. Los pobres pibes no tienen la culpa de este mal momento independiente. A los que hay que putear, ya se fueron. A esto, démosle un tiempo. Yo aclaro que no voté a nadie porque no me convencía a nadie. Pero los chicos tampoco tienen la culpa. Este es un plantel que se armó sin jerarquía, con muy poco dinero. Después discutimos si están bien elegidos o no. No, en un momento yo escuché al técnico pasado decir que habían buscado jugadores sobre 500 jugadores. Se ve que muy bien no vieron porque, a ver, hay jugadores que no están ni en el nivel de los que dejaron ir. Ah, Julián, antes de que sigas, a ver, creo que vamos a concordar todos en la mesa. Me parece que, bueno, yo he sido gran crítico de Casares a lo largo de todo este campeonato. Ojo lo que vas a decir, ¿eh? No, no, no. Ya las dos que dijiste vamos a concordar no concordó nadie. Me parece que no. Bueno, quería ir con el tema de Casares y cerrarlo. Me parece que el último partido de Casares fue acorde a más o menos lo que uno espera de él. Un primer tiempo que alternó más buenas que malas, que eso es noticia. Y fue de lo más parejito en ataque. Tuvo alguna que otra contra. Me acuerdo, además, un pique como de 70 metros, Juli, que lo reataje. Sí, sí, sí. Creo que la primera vez que lo vi en la serie. Sí, lo pasó Barrio, que era el más rápido de San Lorenzo. Sí. Por eso, quería ir con el tema de que me parece que Casares... ¿Pensás que puede ser titular, le puede dar una chance? En este nivel, sí. Sí, en este nivel, sí. Me parece que mostró un... A ver, tampoco fue Garrincha, ¿no? Pero mostró una buena cara el último partido frente a San Lorenzo. Y en este nivel, sí ayuda. En este nivel, sí tiene que ser titular. Hay algo que hay que entender es que no tiene que ser Garrincha. Tiene que jugar de 10. Tiene que jugar en el medio. Antes, cuando estaba Estilitano, hubo un par de partidos que lo probaron de extremo derecho, cuando no es su posición. Y para mí es un pibe que juega muy bien, no solo por lo que hizo en Independiente, sino que estuvo en varios clubes y en varios clubes le fue bien. Es un tipo que tiene muy buena pegada, se puede sacar jugadores de encima, patea tiros libres. Entonces, bueno, viene metiendo pases muy buenos, tuvo un tiro libre que le sacaron del ángulo. Lástima que pocas veces lo demuestra, pero bueno. Y bueno. Eso es lo que le critico, la intermitencia. Aparte, también tiene extrafutolísticamente... Bueno, ahí está el gran problema. Con la dirigencia tiene un problema enorme. Yo coincido con eso, pero ahora, si no tiene ganas de jugar, que no juegue. Bueno, igual lo dice el oyente, porque dice, por ejemplo, acá un oyente dice, Cazares, si deja de pasear como si estuviese en Copacabana, puede rendir y aportar mucho más el equipo. Y cambiar silbidos por aplausos, dice. ¿Qué sé yo? A mí sí me deben un palo y medio, ¿viste? Bueno, no juegues, listo. Dígale a la digensa, no quiero jugar. Y listo, le dejas el... Para mí es más de lo que debería ser Cazares. Y insisto con que es un muy buen jugador, con la calidad que tiene. Darío. Sí, para mí no está en el nivel de lo que tiene que estar, estamos de acuerdo. Por eso te digo, con poquitos se mete en el equipo, porque todo el resto, y los chicos no te van a salvar, te pueden jugar bien un partido o dos. En otro contexto, cuando el equipo está bien, entra un chico y se destaca. Oye, entra un chico y lo putean a los 10 minutos, no se puede destacar nadie. Tenemos todos, a ver, los que somos más grandes que ustedes, que vimos el glorioso independiente, no nos aguantamos esto. Pero a ver, también hay que ver el contexto en el que estamos. Estamos muy mal. El que no lo quiere ver, que no lo vea. A veces yo leo las cosas que dicen, el paladar negro, esto, el otro. Muchachos, tengamos un poquito de sentido común. Esto es lo que hay. Esto es todo lo que hay. Tenemos un plantel para estar 20. Si salimos 14 es un éxito. Bueno, tratemos de... Ya, por otros lados, nos empiezan a averduguear. No es porque sí, que nos empiezan a averduguear. Es porque todo el mundo ve la realidad independiente. Por ahí hay gente que acá no la quiere ver. Encima, Darío... Estamos a dos puntos del último. Sí, señor. A dos puntos del último. Plantel corto, con jugadores que lamentablemente se lesionan, como son bajas fundamentales, ¿no? Como la del Chile y todo toposo. Y encima, las rojas que estamos allá arriba, ¿no? Todo mal, en cuanto al plantel. Y vienen seis fechas complicadas. Sí, señor. Y Estudiantes tiene... Bueno, recién estaba repasando el equipo. El otro día no jugó más, que hay veces que suma minutos. Zapiola tampoco jugó, tampoco jugó Suki. Así que supongo que los habrá guardado para que jueguen en Libertadores. Sí, para la Copa, sobre todo. Y llegan al fin de semana, ¿eh? Y tienen algunos en el banco que son... No, ya quedó claro que ningún partido va a ser fácil para Independiente. Incluso los partidos que estaban en ventaja. El tema es si Monzón, si el equipo se puede ir afianzando, se puede ir corrigiendo justamente esas cosas que, a veces, por mucho que fueron la mayoría de los partidos, y hasta partidos por poco. Por ejemplo, cuando contra Instituto tenías dos goles de ventaja, no pudiste conseguir los tres. Esas son las cosas de a poco principales. Ahí tenés razón, Juli. Lo fundamental es ganarle los equipos que son ganables. Totalmente. Colón, muchachos, Colón. Colón, Instituto. Instituto que lo veníamos ganando bien. Instituto de Quiera Sonos. Igual es un equipo duro, pero... Pero cuando tenías la ventaja del local... Claro, dos a cero, sí. Perdiendo esos cuatro puntos que perdimos, tendrías tres ahí y no es tan paupérrimo el campeonato. Entonces, a ver, empatar con San Lorenzo, uno de los puntos del campeonato, no está mal. Bueno, miremos el reloj que ya estamos fuera de... Sí, ya estamos. Treinta segundos nos quedan de aire. Guido, ¿algo que te haya quedado antes del cierre? Nada, señor. Saludar a todos y nos veremos en Libertad de América el domingo a las dos de la tarde. Marcos. Lo mismo. Bueno, buenas noches. Darío, un placer. Los esperamos el miércoles. Esto ha sido Ecos del Rojo Radio. Los esperamos el día miércoles, porque hay de vuelta Ecos del Rojo Radio con Enrico, con Martínez y gran equipo. Y de vuelta el viernes. Y el domingo estaremos en Libertadores de América. Que tengan todos muy buenas noches. Ecos del Rojo Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!